¿Qué nueva historia, qué nuevo bulo, qué nueva mentira va a inventar el Partido Popular? Señora Calviño, ¿cree que los españoles están satisfechos con su gestión en el Gobierno? Conteste a esto, porque estaría bueno que con su voto a favor en el Consejo de Ministros apruebe que se otorguen más privilegios a los ocupas en España y a la vez tenga una sociedad inmobiliaria opaca en Bruselas. Espero que esta vez sí conteste, señoría. Mire, señor Maroto, yo a usted no lo conozco prácticamente nada. Usted a mí, evidentemente, en absoluto. Y, sin embargo, ¿es tan previsible? Cuando en estas últimas semanas veíamos las buenas noticias sobre la economía española, veíamos que en el primer trimestre la economía creció un 3,8%, muy por encima de los países de nuestro entorno, que el primer trimestre se aceleró la creación de empleo, que en el mes de abril tenemos 20.600.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, que estamos en mínimos históricos de desempleo juvenil, que la tasa de inflación de España está muy por debajo de los países de nuestro entorno, que la renta por habitante han salido y los datos del INE ha mejorado desde 2018, que estamos recuperando los niveles de desigualdad previos a la gran crisis financiera de 2008. Cuando yo vi estos datos me dije, ¿qué nueva historia, qué nuevo bulo, qué nueva mentira va a inventar el Partido Popular para tratar de generar ruido y que no hablemos de lo importante, señor Maroto? La realidad es testaruda. Este es un gobierno con una política económica coherente, responsable y buena para los españoles. Sobre su sociedad opaca, tenía la oportunidad de contestar si es o no mentira, pero ha habido silencio. ¿De verdad creen que pueden tapar todo eso sacando después a la ministra portavoz para hacer un mítin contra el PP en Moncloa? Hoy, otra vez, es muy grave confundir Moncloa con la sede del PSOE, tanto como utilizar el Falcon como un autobús de campaña, señoría. Ustedes hacen las dos cosas y las hacen todos los días y es profundamente grave. Bueno, hacen eso y también hacen otra cosa, oposición nerviosa al señor Feijó. Ya, ¿y cuál es la pregunta? Sánchez oposita ya cada día a convertirse en el jefe de la oposición. Muchísimas gracias. Tan mal, tan mal lo ve el liderazgo del señor Feijó que tiene que salir usted a defenderlo aquí. No se puede defender él de las verdades que aquí decimos. Mire, señor Maroto, tomo de sus palabras que están dispuestos a llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que ya va siendo hora, porque están deteriorando el funcionamiento de una de las instituciones más importantes de nuestra democracia. Pero el problema del Partido Popular no son tanto sus palabras, sino son sus hechos. Es que dicen una cosa y luego claramente hacen la contraria o callan. Y hacen claramente una política económica de recortes y precariedad. Hablaba usted de la política de vivienda del Gobierno. Este Gobierno, desde 2018, ha puesto en marcha una batería de medidas para recomponer el parque público de viviendas. Sí, sí, ese parque público que ustedes desmantelaron. Si no se hubiese vendido la vivienda pública construida en nuestro país, tendríamos cuatro millones de viviendas para alquiler asequible y vivienda social en este momento. Para construir 180.000 viviendas nuevas, para promocionar la iniciativa privada, para rehabilitar y mejorar la eficiencia energética de 500.000 viviendas con los fondos europeos, para dar avales a nuestros jóvenes menores de 35 años y a las familias con hijos. Mire, señor Maroto, si yo tuviera que dedicarme a desmentir y desmentir cada día lo que ya he desmentido n veces, y sobre todo las mentiras y los bulos del Partido Popular, no podría dedicarme a trabajar, que es precisamente lo que ustedes quieren. Pues no va a tener éxito. Aquí estamos haciendo una política responsable y los ciudadanos españoles saben muy bien que pueden contar con un gobierno que piensa en el interés general, que trabaja sin descanso y que además tiene muy claras sus prioridades, su visión, y trabaja para lograr esos objetivos que son buenos para España y buenos para Europa, contribuyendo justamente a tener una sociedad más justa, una sociedad mejor y a mejorar las condiciones de vida de todos los españoles. Muchas gracias. 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 Gracias.